...y con que grabando sin mí. ¡Coti, ya arruinaste la toma! Gracias al auspicio de... Nos encontramos aquí en los Takoyaki de la Foch, con Sandra, una asocia fundadora. Hola, muchas gracias por venir a Takoyaki de la Foch. No sé si podrías explicar a nuestros amigos televidentes de qué se trata este platillo, Sandra. Sí, por supuesto. Takoyaki en sí es un plato muy popular en las calles de Japón. Sobre todo nos sacan, que es de ahí, de esa región donde proviene. El Takoyaki en sí son como una especie de esferas rellenas de tentáculos de pulpo, jengibre rosado, cebollín. Y al final nosotros le ponemos la salsa de nuestra casa, mayonesa y a un ori, que es la alga triturada. Es muy popular en Japón y la gente cuando se lo come es de un solo bocado. Solamente que hay que tener mucho cuidado, puesto que el interior está muy caliente. Primero comenzamos con la elaboración del Teiketsu, que es una panadura japonesa, solo que se hace desde cero y de una manera intencional. Aquí nosotros podemos ver que es un proceso un poco rápido. ¿Por qué? Porque tiene que salir de este color. Más dorado que esto, significa que está mal hecha la panadura. Comenzamos poniendo el caldo. Este caldo es la base de una reducción de pescado. Aquí viene el pulpo. El pulpo está preparado de una manera especial para que se termine de hacer dentro de este collet. Aquí está el camarón. Ninguno tiene que estar totalmente cocinado, porque dentro de la bolita alcanza temperaturas muy altas. Y si es que el marisco se cocina de más, se hace dor. No puede ser de cualquier aleación, ya que en caliente ponemos líquido frío. Si es que fuera de una aleación no correcta, lo que pasaría es que se trizaría el metal, porque estamos disponiendo demasiado calor y con un show técnico muy fuerte. Y esto es jengibre rosado. 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 Bueno, entonces yo tengo la curiosidad de saber cómo es que se te da la idea de que poner un negocio aquí en Quito, siendo que nuestra cultura es muy diferente a la asiática. Ah, sí, buena pregunta. Bueno, por lo general a mí siempre me ha gustado la comida japonesa, la gastronomía en general, pero una de las cuestiones que me logró incentivar a hacer este proyecto fue un amigo mío japonés. Yo hace mucho tiempo le había conversado de esta cuestión de street food que no era tan conocida en América Latina y él me dijo que para apostar eso y hacerlo. Y me quedé sorprendida porque no era algo que yo lo había planificado, simplemente que estaba en mi mente. A mí me gustaba siempre la comida street food. Yo la había probado antes en otros países, no necesariamente Japón, pero en otros países donde también se va a conocer esto de lo que es el takoyaki, o konomiaki. Y él me dijo que me iba a apoyar porque él conocía mucho de su comida y nos lanzamos en este proyecto juntos para dar a conocer a los quiteños de esta comida que es muy inédita para en sí, para todos los ecuatorianos, creemos en sí. Aquí le entregamos lo que es el takoyaki de Osaka, lo original de Japón. Le hemos puesto kapsubushi que son unas hojuelas de pescado bonito que se mueven por el calor, es muy rico y se acompañan perfectamente con los takoyakis. Que lo disfruten, de un solo bocado, solamente que tenga mucho cuidado puesto que el interior está muy caliente. Los que nos están viendo no se olviden de encontrarnos como Carabella TV y también seguir las redes sociales de takoyaki. Bueno, es el momento de probar el takoyaki de Osaka. Está hirviendo, nos advirtieron, así que por favor censuren mis palabras y me quemo. Esperemos que Pili no se queme y mientras tanto ustedes pueden seguirnos como Carabella TV y el takoyaki en Facebook e Instagram y todos nuestros canales. Así que Pili, y si es que les gusta y vengan y visiten el lugar y cuéntenos si es que tienen algún lugar que podamos visitar. Así que Pili, pruébalo. Ya nos traen el segundo. Ya se nos quemó. Se está quemando. Poco más que unos minutos más tarde. Se siente blandito cuando masticas y de repente sientes el camarón y el pulpo muy rico y hace como picantito de esa salsa. Muy esplendido. Vamos a ver. Y luego la quemada de la lengua. ¿Así? Ya, más o menos. Bueno, trata de engancharle más al... Siempre cuando no se te caiga. Ya viste, ya viste. Intento uno, nada. Intento dos, nada. ¿Sabes qué? Intento tres, clávale así. Cuatro minutos después. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Rico, te quemaste. O ya te vino frío. Bueno chicos, eso ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvimos en el Takoyaki de la Fox. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Carabela TV. Y a Takoyaki Fox en sus redes sociales, Facebook e Instagram como Takoyaki de la Fox. Les dejaremos en la cajita de descripciones todos los datos para que puedan venir a visitarlos. Hasta la próxima. Yo soy Pili y me acompaño Katy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!